Bueno, vamos a intentarlo Con esta que es la que es un proceso de job Bueno, se me va por ahora Por ahora Acá en Madrid hay dos jugadores Ojalá antes Por media estoy haciendo, pero Si hay empate a media, pues buscaré Y jugadores que si puedo que no tenga Yo tengo A ver, es para probar A ver, es que me muevo tengo Marquisio Que lo tengo Como revulsivo Otro cantero Y ahora Al abujo Lo haría mucho por culo Pero también la port, ¿no? No se ha podido tener alguno esto, ¿eh? Lo haría mucho por acá y ahora me tengo gallo un gallo sin ninguna duda porque lo tengo que probar y No voy a probar el canté, no sé si me voy a dejar pegar porque he dejado la culi fuera pero... No voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté. No sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté. No sé si me voy a probar. No sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar. No sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté. No sé si me voy a probar el canté, no sé si me voy a probar el canté. No sé si me voy a probar el canté.